Amor en la casa de los famosos, México. Las chipas vuelan entre Adrián, Marcelo y Brigitte Bozzo, quienes encabezan la preferencia con su química innegable en la casa de los famosos. Durante la última semana, Adrián ha expresado su admiración por Brigitte. Además de felicitarla por su cumpleaños, admiro su fortaleza mental, tu interesa, tu brillo y luz que transmite con tu mirada, expresó Adrián Marcelo. Sin embargo, Brigitte tiene claro quiénes son los del equipo de ella y con quién celebrará su cumpleaños. Una decisión que a Adrián Marcelo parece haberle dolido. No me gusta mucho de ti que nos grites, los triunfos momentáneos. Eso me duele, expresó. A pesar de esto, hay quienes creen que Adrián y Brigitte se gustan. Los rumores se han extendido por las redes sociales donde los fans han notado la química entre ellos. Incluso la esposa de Adrián en una entrevista afirmó a que su esposo le gusta a Brigitte. Y no parece que su romance esté listo para terminar pronto. ¿Será el amor el que florezca dentro de las paredes de la casa de los famosos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Adrián y Brigitte están en el centro de la atención y no parece que su romance esté listo para terminar pronto. Gracias. Gracias.